Hola amigos y amigas, sean bienvenidos a su canal Tips de Hugo Pedro. Si tienes la piel muy sensible y afectada de barros e imperfecciones, en esta ocasión te presento un remedio casero infalible que te ayudará a deshacerte del problema. ¡Empecemos! Para empezar, necesitaremos un plátano. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.